Tema 21-028. Sexualidad, reproducción, planificación familiar, métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, menopausia, ginecología de la adolescencia, exploración ginecológica. Sexualidad, concepto, conjunto de manifestaciones del comportamiento propio de la especie humana por medio de las cuales los individuos pueden manifestarse conforme a su identidad, sus roles y su orientación a lo largo de la vida. La sexualidad humana está constituida por una conducta compleja que combina fenómenos fisiológicos, afectivos y cognitivos, denominada respuesta sexual. Entre los caracteres sexuales se distinguen. Caracteres sexuales primarios son los genitales y glándulas sexuales de la mujer y el hombre. Están presentes en la persona desde que nace. Solo maduran en la pubertad. Caracteres sexuales secundarios corresponden a las características físicas y psicológicas propias de cada sexo, femenino y masculino. La respuesta sexual humana. Clásicamente se admite el modelo de respuesta sexual propuesto por H. Kaplan que comprende cinco fases. Deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. La curva verde oscuro representa el ciclo sexual en el varón y tiene un solo orgasmo. La curva verde claro representa el ciclo sexual en la mujer que según se observa puede tener orgasmos múltiples. Esto hace referencia a un gráfico que tienes en tus apuntes. Carrobles y Sanz añaden una fase final, la de satisfacción, hablando de ésta en términos de positiva o negativa. Y siendo ésta la que determina el deseo de repetir o no el contacto sexual con esa misma pareja. La respuesta sexual se va a manifestar de distinta manera en el sexo masculino y femenino. Teniendo en cuenta que la mujer puede experimentar excitación, orgasmo y satisfacción sin deseo sexual previo. Y también deseo, excitación y satisfacción sin orgasmo. Deseo, ansiedad grata por experimentar placer. Este fenómeno es fisiológicamente igual en ambos sexos, aunque dependiendo de muchos factores como por ejemplo los culturales lo reprimen en la mujer. Excitación, en ambos sexos se produce por vasocongestión del área pélvica. En los hombres se manifiesta como vasocongestión peniana y en las mujeres como lubricación vaginal. Esta fase consta de tres partes. Excitación central, la respuesta a los estímulos sexuales que pueden ser visuales, táctiles o producto de la imaginación propia o de una relación. Respuesta genital, las respuestas genitales se deben a la congestión vascular y a cambios neuromusculares. En el hombre hay un engrosamiento de los cuerpos cavernosos por aumento del flujo vascular. Y en la mujer tiene lugar un enrojecimiento y una retracción de los labios menores. El clítoris se pone erecto y después se retrae hacia la sínfesis del pubis y la vagina se lubrica. Excitación periférica, la excitación sexual produce un incremento de la presión arterial sistólica y diastólica, rubor cutáneo generalizado, modificaciones de la frecuencia cardíaca, cambios respiratorios, dilatación pupilar. Meseta, cuando la excitación es completa puede haber una fase de meseta durante la que la pareja prolonga el placer de la relación antes de llegar al orgasmo. Orgasmo, se considera la fase más placentera de la respuesta sexual. Se limita a los segundos durante los que la vasocongestión y miotonía desarrolladas por el estímulo sexual se libera. El orgasmo comprende cambios genitales, musculares y sensitivos, así como respuestas cardiovasculares y respiratorias. En el hombre primero se produce una contracción del músculo liso del epididimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata y la ampolla, que impulsa el líquido seminal y prostático hacia el vulvo uretral. Es entonces cuando advierte que el orgasmo es inminente y la eyaculación suele sucederse en unos segundos. El esfínter vesical interno permanece cerrado, mientras que el externo se relaja y el semen es impulsado a lo largo de la uretra por contracciones rítmicas de los músculos. En la mujer, pocos segundos después de que aparezca la experiencia subjetiva del orgasmo, se produce un espasmo de los músculos que rodean el tercio inferior de la vagina, la plataforma del orgasmo, que da paso a una serie de contracciones rítmicas. También puede haber contracciones uterinas. En ambos sexos tiene lugar una contracción del recto abdominal, un empuje pélvico y una contracción del esfínter anal. La presión arterial sistólica y la diastólica aumentan al menos 25 milímetros de mercurio y se produce hiperventilación. Existe un sentimiento de intenso placer y una alteración del estado de conciencia de grado variable. Resolución. El organismo vuelve a su estado anterior a la excitación. Tras la resolución se produce lo que se llama el período refractario. Hay autores que consideran otra fase de la respuesta sexual humana. Es una fase de no respuesta. En el hombre, el proceso fisiológico tras la eyaculación produce prostaglandinas, lo que le impide responder a un nuevo estímulo. Algunas mujeres no presentan un período refractario, pero sólo una minoría puede tener orgasmos múltiples. Satisfacción de naturaleza estrictamente subjetiva y psicológica, evaluada en términos del grado de satisfacción, positiva o negativa, experimentado después de la actividad sexual. Reproducción. Conceptos generales sobre reproducción humana. Para formar una vida humana deben producirse algunos sucesos preliminares. Para ello, lo primero necesario será la producción de los gametos maduros o células sexuales por cada padre. Los espermatozoides o gametos del padre se producen mediante el proceso de espermatogénesis. Los óvulos o gametos de la madre se producen mediante el proceso de oogénesis. La producción de ambos tipos de gametos requiere una división celular, la meiosis, que consiste en reducir el número de cromosomas de cada célula hija a la mitad del número presente en las células de los progenitores. Las células humanas contienen 23 pares de un total de 46 cromosomas, número diploide. Por tanto, el óvulo y el espermatozoide maduros solo contienen 23 cromosomas, la mitad que otras células humanas. Este total de 23 cromosomas por célula sexual se conoce como número haploide. Se produce en la meiosis el fenómeno de crossing over, entrecruzamiento. Durante el entrecruzamiento, un segmento de cromátide de cada cromosoma se entrecruza para formar parte del cromosoma adyacente en el par. La espermatogénesis es el proceso mediante el que las células sexuales primitivas o espermatogonias de los túbulos seminíferos de un varón recién nacido se transforman en esperma maduro o espermatozoides. La espermatogénesis comienza en el momento de la pubertad y suele continuar durante toda la vida del individuo. La oogénesis, obogénesis, es el proceso mediante el que las células sexuales femeninas u obogonias se convierten en óvulos maduros. Tras la formación de los gametos, el segundo paso preliminar necesario para la concepción de un nuevo ser consiste en proporcionar al óvulo y al espermatozoide la proximidad necesaria para que puedan unirse. Para realizar este proceso se requieren dos pasos. Ovulación o expulsión del óvulo maduro desde el folículo ovárico maduro hacia la cavidad pélvica desde la que entra en una de las trompas uterinas. Inseminación o expulsión del líquido seminal desde la uretra masculina hasta la vagina femenina. Varios millones de espermatozoides entran en el tracto reproductor femenino con cada eyaculación de semen. Tras la ovulación, el óvulo liberado entra primero en la cavidad abdominal para dirigirse después hacia las trompas uterinas, trompas de falopio, donde tiene lugar la concepción o fecundación. Fecundación, momento en el que el espermatozoide penetra en el ovocito. Los espermatozoides nazan hacia las trompas uterinas en busca del óvulo. Los espermatozoides que se depositan en la vagina deben entrar y nadar a través del útero para luego salir de la cavidad uterina y pasar por la trompa para encontrarse con el óvulo. La fecundación suele producirse en el tercio externo de la trompa. Los espermatozoides pueden permanecer vivos en el aparato reproductor femenino y fecundar el óvulo hasta 72 horas después de la eyaculación. El movimiento de los espermatozoides recibe la ayuda de una serie de mecanismos que tienen lugar en el tracto reproductor femenino como, por ejemplo, los filamentos de moco del canal cervical que guían al esperma hacia el útero o las contracciones peristálticas del tracto reproductor femenino y el movimiento de los cilios del revestimiento de las trompas de falopio que también contribuyen al desplazamiento del espermatozoide. El óvulo también participa activamente en el proceso de fertilización. Para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo se tiene que producir la capacitación y la reacción acrosómica. Durante la capacitación se pierde la membrana plasmática de la acrosoma del espermatozoide y las proteínas plasmáticas seminales. El espermatozoide capacitado atraviesa la corona radiada del óvulo. Durante la reacción acrosómica se liberan enzimas que permiten al espermatozoide penetrar en la zona pelúcida del óvulo. La fusión de las membranas produce que el ovocito se active. Experimenta una reacción cortical que impide que otros espermatozoides penetren en la zona pelúcida. Completa su segunda división meiótica donde se forma el pronúcleo femenino, 22X. Y por último el ovocito fagocita al espermatozoide y se constituye el pronúcleo masculino, 22X o 22Y. Los dos pronúcleos se unen para crear una nueva célula, el cigoto. Al final de la fecundación se restaura el número diploide de cromosomas. Se establece el sexo del nuevo individuo. Se inicia el proceso de segmentación del cigoto que culminará con la formación del blastocisto. Las dos primeras células hijas sufren mitosis sucesivas convirtiéndose en células más pequeñas llamadas blastómeros. Cuando hay más de 16 blastómeros toma el nombre de mórula, día 3-4. La mórula entra en el útero para dar lugar al blastocisto, alrededor del día 6. En el blastocisto hay blastómeros que se han dispuesto en la periferia formando el trofoblasto, que será la futura placenta. Otra agrupación de células en la zona central forma el embrioblasto, que será el futuro embrión. Hay una cavidad llena de líquido llamado blastocele. Tan pronto como la cabeza y el cuello de un espermatozoide entran en el óvulo, la cola se desprende. Las proteínas del espermatozoide activan unos complejos mecanismos en el huevo que aseguran que no entren más espermatozoides. Esta gruesa capa se hace impermeable, denominándose membrana de fertilización. Los 23 cromosomas del espermatozoide se combinan con los 23 cromosomas que ya existen en el óvulo para restaurar el número diploide de 46 cromosomas. Dado que el óvulo vive poco tiempo, probablemente solo 24 horas, después de dejar el folículo roto, el periodo ventana de fertilización tiene lugar alrededor de la ovulación. El esperma puede vivir algunos días después de entrar en el tracto femenino, de modo que, si la relación sexual se produce desde 3 días antes de la ovulación hasta un día después, se puede producir la fecundación. El óvulo fecundado o cigoto es genéticamente completo. Fisiopatología del ciclo hormonal femenino En el hipotálamo, a partir de la GNRH, factor liberador de gonadotropina, se regula la liberación de hormonas de la hipófisis. En la hipófisis se liberan la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. Hormonas hipofisarias La FSH se encarga de la maduración del folículo ovárico. Durante todo este proceso de maduración del folículo, va segregando el folículo estrógenos, que a su vez actúan sobre el endometrio, produciendo la proliferación y construcción del endometrio, lugar donde reposará el futuro óvulo fecundado. Estimula el crecimiento de folículos. La maduración no termina hasta que no actúa la LH. Esta alcanza los valores máximos en el momento de la ovulación, lo que se conoce como pico ovulatorio de la LH. La LH, hormona luteinizante, se encarga además de la formación del cuerpo lúteo. A medida que aumenta la LH, empieza a segregarse otra hormona fundamental, la progesterona, responsable de la fase secretora del endometrio. La LH estimula la zona del ovario, que produce andrógenos. El pico de LH es necesario para la ovulación y formación del cuerpo lúteo. Pasados 7-8 días de la ovulación, el cuerpo lúteo empieza a entrar en involución y disminuye la producción de hormonas, estrógenos y progesterona. Debido a esta deprivación hormonal, se produce la descamación del endometrio y como consecuencia la menstruación. Eso sirve de estímulo al hipotálamo para comenzar el nuevo ciclo, feedback negativo causado por ambas hormonas, estrógenos y progestágenos. Hormonas ováricas, estrógenos, se producen en el ovario, presentan su mayor concentración los primeros 7 días del ciclo. Progesterona actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, frenando el crecimiento endometrial, que inducen los estrógenos y estimulando los cambios madurativos, preparando así al endometrio para la implantación del embrión. La progesterona también se encarga de engrosar y mantener sujeto al endometrio en el útero. Al bajar sus niveles, el endometrio se descama, produciendo la menstruación. Ciclo ovárico y ciclo endometrial. Ciclo ovárico. En el ovario, el ovocito y la ovogonia empieza a aumentar de tamaño. Se va rodeando de una capa de células que son las células de la granulosa y se llama folículo primordial. A continuación, las células de la granulosa se disponen en capas que se separan de la célula inicial por medio de la membrana pelúcida, llamándose folículo primario. Todas esas capas originan la corona radiata y por fuera de esa corona, las células de la granulosa constituyen la teca. La teca interna es una capa vascularizada y con capacidad de segregar hormonas, mientras que la teca externa es fibrosa, sin vascularización y sin la capacidad de producir hormonas. En esta fase es cuando se llama folículo secundario, corona radiata y teca externa e interna. Aparece en las células de la granulosa antro o cavidad folicular. Proceso de vacuolización entre las células de la granulosa a partir del folículo secundario. En este estadio se llega al folículo maduro o folículo de Graf. Una vez obtenido este folículo, el siguiente paso es la ovulación, liberándose un ovocito 2. Ovulación, expulsión del ovocito maduro que es igual a un ovocito 2 desde el folículo de Graf hacia la trompa de falopio, donde podrá ser fecundado por el espermatozoide, célula germinal masculina. Acontece en el día 14 del ciclo. El ciclo ovárico tiene dos fases. Fase folicular. La FSH, hormona folículo estimulante, estimula el desarrollo de varios folículos primordiales o primarios. Varios folículos primordiales se convierten en secundarios. Normalmente, solo uno llegará a convertirse en folículo terciario o de Graf. Una elevada concentración de estrógenos produce una disminución de secreción de FSH y un aumento de secreción de LH por parte de la hipófisis. Un pico de secreción de LH es el responsable directo de la ovulación que tiene lugar de 10 a 12 horas después del mismo. Fase lútea o fase posovulatoria. A partir del momento de la ovulación, el folículo, ya sin ovocito en su interior, pasa a denominarse cuerpo lúteo. Aunque también secreta estrógenos, el cuerpo lúteo produce sobre todo progesterona. Es la fase de formación del cuerpo lúteo o amarillo. El folículo de Graf, una vez que ha expulsado el óvulo maduro ovocito secundario, a partir del octavo día, involuciona, pero permanece activo con actividad secretora y posteriormente pueden ocurrir dos cosas. Si no hay fecundación, se dejan de producir hormonas, se convierte en el cuerpo albicans y posteriormente aparece la menstruación. Si hay fecundación, mantiene la actividad secretora convirtiéndose en el cuerpo lúteo gestacional, segregando progesterona hasta que la placenta pasa a segregarla, especialmente a partir de los tres meses después de la fecundación. La ovulación divide al ciclo ovárico en periodo preovulatorio y posovulatorio. Ciclos cada 28 días, pero también es normal ciclos más largos y más cortos. Cuando son irregulares, lo que más o menos se mantiene constante es el periodo posovulatorio, siendo la fase de maduración la que varía. Inmediatamente antes de la ovulación, se produce una disminución brusca de temperatura seguido de un aumento que se mantiene constante durante toda la fase ovulatoria y se piensa que es responsable la progesterona. A nivel del cuello uterino, existen cambios o modificaciones del moco cervical en la consistencia. Ese cambio tiene por finalidad mejorar la penetrabilidad de los espermatozoides, favorecer la movilidad y supervivencia de los mismos. Ciclo endometrial. El ciclo endometrial se divide en tres fases. Fase proliferativa. Lo que ocurre es un aumento en la longitud de las glándulas y del espesor del endometrio. Crecimiento progresivo del endometrio por acción de los estrógenos. Coincide con la fase preovulatoria o folicular ovárica. El estímulo estrogénico produce un crecimiento de las glándulas endometriales. Fase secretora. Las glándulas se van dilatando y aumenta la capacidad secretora de las glándulas endometriales. Coincide con la fase posovulatoria o luteínica ovárica. Las glándulas del endometrio se hacen tortuosas y acumulan glucógeno. La finalidad de todos estos cambios es producir un endometrio muy secretor capaz de proporcionar la nutrición adecuada al óvulo fecundado si se implanta en él. Menstruación o fase descamativa. Si el ovocito no ha sido fecundado el cuerpo lúteo involuciona cesando de forma brusca la producción de progesterona y estrógenos. La capa funcional del endometrio se descama por esa deprivación hormonal. Biofeedback negativo. Esterilidad. Es la incapacidad de lograr la concepción después de un año manteniendo relaciones sexuales sin protección. Esterilidad primaria. Cuando nunca se ha conseguido tener un hijo la esterilidad es de la pareja. Esterilidad secundaria. Cuando la pareja ha podido concebir uno o más hijos pero no es capaz de concebir nuevamente. Infertilidad. Mujeres que conciben pero que no pueden mantener sus embarazos y abortan. La Organización Mundial de la Salud OMS define la infertilidad como aquella situación referida a la pareja en la cual no sobreviene un embarazo tras un año sin la utilización de sistemas anticonceptivos. Desde el punto de vista médico se define la esterilidad cuando la pareja tras un año de relaciones sin tomar medidas de protección no consigue un embarazo. Se entiende como infertilidad a la que padece una pareja que consigue una gestación que no llega a término con un recién nacido normal. Principales causas de esterilidad esterilidad masculina la infertilidad masculina puede ser el resultado de anormalidades urogenitales congénitas o adquiridas infecciones del tracto genital elevada temperatura escrotal paricocele factores endocrinos causas genéticas o factores inmunológicos. no se encuentra factor causal en el 60-75% de los casos infertilidad masculina idiopática. En este último caso los varones tienen exploración física y pruebas de laboratorio normales. Problemas de eyaculación lo más frecuente es la eyaculación precoz y anomalías en los espermatozoides defectos en cuanto a movilidad y forma. Azoospermia ausencia de espermatozoides teratozoospermia formas normales por criterio estricto Tigerberg menor 4% astenozoospermia espermatozoides inmóviles móviles progresivos menor del 32% no se tiene en cuenta el total de móviles tanto por ciento PR más NP aunque esté por debajo del valor de referencia oligo necrozoospermia escasez de espermatozoides número total de espermatozoides menor de 39 millones la OMS prefiere este parámetro antes que la concentración de la muestra que era el parámetro de elección en el manual de 1999 necrozoospermia espermatozoides muertos vitalidad menor del 58% y porcentaje de espermatozoides inmóviles muy elevado este segundo criterio es arbitrario ya que la OMS no indica un número concreto pero sí que haya también muchos inmóviles de esta manera se evitan falsas necrozoospermias que alarmen injustificadamente criptozoospermia a zoospermia ausencia de espermatozoides en la muestra de eyaculado en su análisis inicial y presencia de espermatozoides tras la centrifugación causas testiculares las alteraciones en la temperatura pueden ser causa de esterilidad por ejemplo el varicocele varicosidades en las venas espermáticas factores pronósticos los principales factores que influyen en el pronóstico son duración de la infertilidad infertilidad primaria o secundaria resultados del análisis de semen edad y capacidad fértil de la pareja femenina cuando la duración de la infertilidad excede de 4 años el índice de concepción por mes es sólo del 1,5% el índice de concepción por mes o tasa de embarazo por mes es el número de embarazos conseguidos por mes por cada 100 embarazos se considera una tasa de embarazo por mes como normal para una pareja cuya edad materna esté comprendida entre 20 y 30 años del 20% estudio de los factores de fecundidad masculina parámetros seminales OMS 2010 son muchos los parámetros a tener en cuenta en un seminograma pudiendo dividirse en aquellos que pueden evaluarse a simple vista macroscópicos y los que no microscópicos macroscópicos liquefacción tras la eyaculación el semen presenta un estado coagulado y necesita licuarse para proceder a su estudio una muestra de semen licua por completo en aproximadamente 15-20 minutos a temperatura ambiente si transcurridos 60 minutos la muestra no ha completado la liquefacción esta podrá ser sometida a una liquefacción mecánica para poder analizar el resto de los parámetros viscosidad se refiere a la fluidez de toda la muestra pudiendo ser normal o alta los métodos para disminuirla son los mismos que para licuefacción si la muestra presenta una viscosidad elevada puede deberse a una disfunción prostática volumen el volumen normal de un eyaculado transcurridos entre 3 y 5 días de abstinencia sexual se encuentra en el rango comprendido entre 1,5 y 6 mililitros un volumen inferior se denomina hipospermia mientras que un volumen superior hiperespermia la ausencia de esperma se cataloga como aspermia color el color habitual del semen es blanco o palescente ligeramente amarillento en casos donde el color se vea alterado es conveniente estudiar las posibles causas un ejemplo de alteración sería la presencia de glóbulos rojos en la muestra seminal hematospermia ph el valor debe encontrarse por encima de 7,1 valores inferiores del mismo y una baja concentración de espermatozoides podrían indicar una disgenesia de los vasos eferentes es decir una obstrucción de los conductos eyaculadores microscópicos concentración el valor normal es de 15 millones de espermatozoides por cada mililitro de volumen eyaculado o 39 millones en la totalidad de la muestra si no se alcanzaran esos valores hablaríamos de oleozoospermia y en los casos más severos de criptozoospermia menor de 100.000 espermatozoides por mililitro motilidad se valora el porcentaje de espermatozoides móviles y el de progresivos móviles que se desplazan los móviles progresivos deben superar el 32% de lo contrario se denomina astenozoospermia vitalidad el porcentaje de espermatozoides vivo debe superar el 58% si fuera inferior hablaríamos de necrozoospermia leucocitos si la concentración de leucocitos es superior a un millón por mililitro de muestra leucospermia puede indicar una infección geniturinaria morfología en un esperminograma normal debe haber igual o más del 4% de espermatozoides normales si se encuentra por debajo de este valor se denomina teratozoospermia anticuerpos antiespermatozoides o MARTEST refleja la cantidad de espermatozoides unidos a otras células o partículas si más del 50% de espermatozoides se encuentran unidos puede reflejar un problema inmunitario no obstante existen otras herramientas adicionales capaces de mejorar la información obtenida a través del seminograma convencional y es que podemos conocer a través de diferentes técnicas moleculares la competencia funcional y las características genéticas de la población de espermatozoides tales como la evaluación de la fragmentación del ADN espermático túnel y la hibridación fluorescente in situ FISH esterilidad femenina causas ováricas cualquier fracaso en la ovulación cuando son problemas de ovulación se puede mejorar la esterilidad induciendo con fármacos la ovulación tratamiento hormonal causas tubáricas cualquier proceso que bloquee a las trompas infecciones enfermedad inflamatoria pélvica endometriosis tumor benigno de la trompa causas uterinas anomalías congénitas del útero síndrome de Asherman adherencias traslegrado déficit de progesterona etc causas cervicales malformaciones cervicales e inflamaciones cervicales la fertilidad de una mujer de 35 años es sólo del 50% del porcentaje fértil de una mujer de 25 años a los 38 años se reduce al 25% y a los 40 años es menor del 5% la edad de la mujer es el factor individual más importante en la obtención de resultados en la reproducción asistida estudio de los factores de fecundación femenina valoración de la ovulación microlegrado o biopsia de endometrio determinación de progesterona plasmática curva de temperatura basal citología vaginal cambios que experimentan las células vaginales a lo largo del ciclo estudio del moco cervical pruebas de permeabilidad y función tubárica la histerosalpingografía es el método de elección tratamientos ante la esterilidad inseminación artificial depósito de espermatozoides de forma no natural en el aparato reproductor femenino con el fin de conseguir la gestación fecundación in vitro se realizan varios pasos previos a la fecundación in vitro cosecha de ovocitos estimulación del ovario para conseguir óvulos y extraerlos unión en el laboratorio del óvulo con el espermatozoide y por último introducción del óvulo fecundado en la mujer inyección intracitoplasmática de espermatozoides alternativa a la fecundación in vitro en la que se inyecta directamente un espermatozoide dentro del óvulo de espermatozoide de espermatozoide y extraerloside